La noche 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 ¿Qué habrá ocurrido? ¿La habrán suprimido? Con tal que no nos borren también a nosotras Estamos metidas en un callejón sin salida, eh? Pero aunque tengamos que entretenernos con toda la mafia junta Seguiremos con la investigación Ya lo verán en una semana más Porque Carola Y Carolina Si no la aciertan La arruinan La arruinan La arruinan La arruinan La arruinan